¿Qué tal guapísimos? Buenas tardes. Seguimos a un nuevo vídeo de este supuesto EU5. Yo creo que, bueno, cada semana vamos a tener más y más indicaciones de que este juego es EU5, por si alguien tiene dudas. Nuevo mapa, en este caso de localizaciones, recordad que la localización es el menor elemento geográfico en el que vamos a poder mover a nuestros monigotes. Y fijaros, bueno, las fronteras, pues efectivamente vemos por aquí un bizancio más gordete. Bueno, podemos hacer esta muchísimo zoom en hombres en turco, en lo que efectivamente debería ser el imperio otomano. O sea, chicos, yo no sé por qué Paradox no dice, chavales. Vamos a anunciar ya el EU5. Es un poco raro porque aún están anunciando un DLC del EU4 y tiene sentido que no lo hagan. Pero es que es, no sé chicos, es como tan cantoso que esto es el EU5 que no tiene ningún tipo de sentido. Que, por cierto, todo apunta a que es la fecha de 1337, ¿vale? El juego empezaría un poquito antes que el EU4, o un poquito bastante antes, prácticamente un siglo antes que el EU4. Lo cual, pues, abre muchísimas ventanas de juego, por ejemplo, en regiones como América, antes de que lleguen los europeos. Pero también, por otro lado, piensas que con los europeos te vas a poner mucho más tocho, ¿no? Pero bueno. En fin, fronteras del imperio izantino bastante más grande respecto a 1444. El imperio otomano en marcha todavía. Y bueno, que el mapa en general se ve bastante, bastante bonito, al menos de primeras. Dicho esto, vamos a echar un vistazo, ya sí que sí, al nuevo diario de desarrollo. ¿Qué lo tenemos por aquí? Tinto Talks del 20 de marzo de 2024. En primer lugar, va a haber cinco tipos de gobierno y van a tener cinco poderes con los que interactuar, uno cada uno de ellos, que nos van a sonar bastante. El primero es la monarquía, que va a utilizar legitimidad, ¿vale? El segundo, las repúblicas, que van a utilizar tradición republicana. Tercero, las teocracias, que van a utilizar devoción. Cuarto, las hordas de las estepas, que van a utilizar unidad de la horda. Y por último, las tribus, que van a utilizar cohesión de la tribu. Efectivamente, chicos, estos son los cinco gobiernos que existen en EU4. Y el elemento con el que interactúan en EU4 es efectivamente el mismo, ¿vale? O sea, que es una traducción uno a uno de lo que tenemos en EU4 en EU4. Yo creo que no hay mucho a lo que darle vueltas. Pues eso, van a estar dispersos estos tipos de gobiernos por el mundo. Pues eso, típica monarquía. Pues yo qué sé, la corona de Aragón. República, pues, Venecia. Teocracia, el papado. Una horda de la estepa, pues, Kazán, por ejemplo. Y una tribu, pues, pienso, por ejemplo, en los aztecas. Bueno, en los aztecas en realidad serían una monarquía, pero bueno. Entiendo, si no, cualquier tipo de nativos norteamericanos, por ejemplo, dan el pego como tribu, ¿no? Bueno, aquí el diario se vuelve un poquito confuso, pero bueno. En primer lugar, lo siguiente. En general, nos dice que un gobierno o... O, bueno, que hay distintos elementos que determinen el nombre de un país. En primer lugar, el rango del país, pues, si es un imperio, si es un reino. Qué reforma gubernamental tiene. Y, finalmente, elementos locales, elementos de sabor local. Van a dar nombre a países nivel la corona de Aragón, el reino de Suecia, el Principado de Gales, cosas así, ¿vale? Supongo que todo esto estará predeterminado desde la creación del juego, desde el inicio del juego, pero entiendo también que quizá veamos algo estilo Crusader Kings 3, que formemos como títulos y esos títulos del nombre a nuestro país. Tendría sentido, en vez de quizá un poco las decisiones tradicionales que conocemos de los Europas Universales. Y, por supuesto, cada país tiene un gobernante o puede tener una regencia si no hay herederos adultos. Dicho lo cual, nos hablan también más adelante de que va a haber parlamentos en algunos países, pues, mecánica de parlamentos. O sea, vemos que muchas mecánicas del EU4 van a estar traducidas. En fin, aquí es cuando digo que se vuelve un poco confuso. Básicamente nos dicen que vuelven los estamentos del EU4, lo cual, bajo mi punto de vista, tiene sentido, porque es un elemento que da un montón de contenido y de variedad, no solo a los gobiernos, sino a los países también. Es decir, muchos variaban, pues, si eras una monarquía, pero, por ejemplo, Bizancio tiene privilegios exclusivos. Muchos países tienen incluso estamentos exclusivos. Y esos mismos estamentos que están presentes en el EU4 van a volver. Eso sí, ha dicho Johan en los comentarios que no van a ser como un elemento que esté simplemente una ventana de tu país y ya está, sino que van a estar conectados a cosas como la población que existe en tu país y elementos también como las leyes o las reformas de gobierno de tu país. O sea que va a ser algo muchísimo más interconectado que lo que conocemos en EU4. De todos modos, no nos rayemos mucho por los estamentos con lo que nos dicen hoy, porque, básicamente, la semana que viene, el diario desarrollo de la semana que viene, va a centrarse totalmente en los estamentos. Entonces, ya lo veremos con tranquilidad la semana que viene. Aquí veis, como dice, una conexión completa entre la población y los estamentos. Y, bueno, nos hablan un poco de cómo van a funcionar, que, efectivamente, es como funciona en el EU4. Mantener a los estados satisfechos, con su poder bajo, es una parte importante de la jugabilidad con la que vamos a estar tratando. Pues, básicamente, igual que en el EU4. En el EU4 quieres tener a los estamentos muy leales para obtener sus bonus, que no son moco de pavo, pero también quieres que su influencia se mantenga baja, porque, de ese modo, puedes evitar, por ejemplo, un golpe de estado. Entonces, bueno, básicamente, lo que nos mencionan es exactamente lo mismo que en EU4, eso sí, más interconectado entre ellos, etc. Aquí nos enseñan dos reformas de gobierno. Por un lado, los pasas, y por otro lado, la autocracia. Esto me recuerda, visualmente, a cómo son las tecnologías del CK3, aunque no tiene pinta de que vaya a ser parecido. Pero, bueno, pasas. Pues, ¿qué nos dicen esto de los pasas? Pues, esto a mí me transmite que va a ser una tecnología, una reforma única de un gobierno túrkico, por ejemplo, obviamente, de los otomanos, que tengan acceso a este tipo de gobierno. Parece que, si están activados los pasas, los nobles van a tener el doble de poder, pero va a haber menos malestar en tu país. Una dice que es específica de una cultura, es decir, pues esto es claramente exclusivo, entiendo, de los turcos. Y, por otro lado, una reforma de gobierno exclusiva de un tipo de gobierno, en este caso, de la monarquía, que es la autocracia. Vemos que la autocracia hace que progresemos mensualmente hacia la aristocracia. Esto es una reforma de gobierno que entiendo que lo que nos va a dar es más poder de la corona. Bueno, pues esto, como digo, habrá que ver exactamente en qué consiste. Entiendo que serán elementos que variarían un poco en nuestra jugabilidad. Estilo, entiendo un poco, pues eso, las tradiciones culturales del CK3, o directamente las reformas... Bueno, qué demonios, las mismas reformas de gobierno que tenemos en el EU4. Aunque parece, pues eso, que va a estar más interconectado todo con la población, con los tipos de gobierno, etcétera, ¿no? Dice que conforme pase el tiempo, distintas reformas de gobierno y espacios de reforma estarán disponibles. Y estos pueden variar dependiendo del país con el que estemos jugando, de su cultura o de su religión. Y aquí vemos, por ejemplo, una reforma de gobierno que se llama lenguaje de pleading, que la traducción sería algo así como lenguaje de súplicas. No sé si hace referencia a algo histórico, la verdad, chicos, me vais a disculpar. Lenguaje de alegato, algo, un elemento legal, debe ser, me vais a disculpar, no tengo ni la menor idea de que hace referencia a esto. Pero bueno, parece que son distintas posibilidades que nos ofrece una reforma de gobierno. Por un lado, tendríamos un progreso mensual hacia la servidumbre, o eso en un lenguaje de corte, o en la otra alternativa, un progreso mensual hacia vasellos libres. Serían distintos caminos con los que podríamos personalizar un poco nuestro país. En el primer lugar, el estamento de los campesinos estaría menos satisfecho, en un 10%, y tendrían menos poder. Y en el segundo lugar, pues, la nobleza estaría menos satisfecha. Esto, como digo, no suena mucho a lo que existe en el EU4 ya, pero parece eso que, bueno, esto se va a intercalar, yo creo, con una mecánica que regresa del EU3 y del EU2, que si no os suena, ahora os lo voy a explicar. Pero bueno, ahí lo tenemos, ¿vale? Un elemento distinto de las reformas va a ser las leyes. Una ley puede tener distintas políticas que escoger, y estas y algunas leyes y políticas únicas estarán disponibles para ciertos países, religiones, culturas, gobiernos y otros factores. Como entiendo, también edades, se vuelven las edades, aunque no las han confirmado todavía, va a haber algunos puntos negativos al añadir nuevas reformas o políticas, ya que van a tener, les va a costar varios años tener un efecto completo, dependiendo en la eficiencia administrativa de nuestro país, puesto es claramente una mecánica y una, esto es algo totalmente nuevo en el EU5, es decir, ahora, una ley no se va a aprobar o una reforma de gobierno, no se va a aprobar instantáneamente como sucede en el EU4, sino que llevará varios tiempos, varios años en completarse, no sé si será paulatino o a lo largo de un año, por ejemplo, irá aumentando progresivamente el efecto que tiene en nuestro país esta ley, o quizás sea algo estilo Victoria 3, que se aprueba progresivamente como en unas ventanas de asedio, no lo sé, habrá que verlo efectivamente en que se acaba transformando, pero claramente nos dice que va a depender de la eficiencia administrativa de nuestro país, esto entiendo pues que se va a aplicar en cosas como el tiempo que va a tardar en hacerse e incluso la efectividad de la misma según las regiones, habrá que ver cómo conseguimos más eficiencia administrativa, etcétera, etcétera, ¿no? Regularmente si tu gobierno lo permite puedes convocar un parlamento que entiendo que es lo mismo que convocar una dieta en el EU4, por lo que nos dicen aquí, o sea, no es la mecánica de parlamento, aquí es el llamar una dieta, porque nos dice aquí lo siguiente, que si no lo hacemos con cierta frecuencia los estamentos se van a irritar, cosa que en el EU4 no pasa, si no convocas la dieta en el EU4 los estamentos les da igual, pero bueno, aquí hay un malus, cosa que debería pasar también, por cierto, en el CK3, pero cada parlamento va a tener distintos asuntos que tienen que ser resueltos y los estamentos van a tener agendas que quieren, que van a querer ver cumplidas para ganarse, para que te gane su apoyo, por supuesto, vamos a tener opciones para hacer lo que quieras de un parlamento, si aceptas las demandas de un estado, cómo cambiar una ley en particular, bueno, pues de forma muy similar a lo que tenemos con los parlamentos del EU4, es una mezcla, ¿no? o sea, es como convocar las cortes y al igual que sucede con los parlamentos del EU4, pues eso, para aprobar una ley tendrás que conseguir el apoyo de distintos grupos concediéndoles cosas, una parte del gobierno es el gabinete, que va a crecer en tamaño conforme avance de la partida, o conforme avances tú más, ¿no? Permitiéndote hacer más cosas, es algo que se debería entre los consejeros del EU4 y las acciones del consejo del CK2, las acciones del consejo del CK2, salvo que me esté confundiendo yo, son las más acciones que el consejo del CK3, entonces, los consejeros del EU4 son básicamente bonus planos a cambio de dinero y las acciones del consejo del CK2 es básicamente el utilizar personajes para conseguir un objetivo con el paso del tiempo. Mi opinión particular es que si el juego no se mete mucho en tema de personajes, que no hasta qué punto me apetece porque en general en el Imperator Rome me da bastante pereza lidiar con personajes y en el Victoria 3 también, y en el CK3 no me importa lidiar con personajes porque es como lo principal del juego, pero si en EU4 van a meter personajes y esos personajes van a tener acciones como de consejo, por un lado sería más útil, o sea, sería más interesante que lo que hay en EU4 desde luego, pero por otro lado también es darle esa profundidad de personajes que no hasta qué punto me apetece que metan en el EU5. Lo digo porque imaginaros, tío, que tenéis que gestionar las dinastías en el EU5 como en el CK3. Sería un fumadón de juego, ¿no? Porque el EU4, por ejemplo, sí que tenía muy claro en un punto de que no era un juego de gestión de dinastías. EU5 en teoría tampoco, pero bueno, esto de entender un poco que van a profundizar un poco en el tema de personajes, ¿no? En fin, veremos en qué consiste el gabinete más tarde, tampoco nos concretan mucho, y aquí un elemento que vuelve del EU2 y del EU3, que a ver si recuerdo exactamente cómo funcionaba, pero básicamente en... Esto era algo que... Sobre el papel tenía mucho sentido y molaba mucho. Esto de aquí, ¿vale? Las políticas domésticas básicamente vuelven muy entre comillas como valores de la sociedad, valores de tu sociedad, que va a ser otro elemento con el que personalicemos nuestro país, pues básicamente en el EU3 tú desplazabas estas barras y en función de cómo de desplazada tenías la barra, pues ibas personalizando tu país con el paso del tiempo, ¿no? Por ejemplo, desbloqueabas tecnologías, obtenías distintos bonos. El tema es que era un poco horrible jugar con esto y el caso es que el EU4 pues obviamente es mucho más simple, simplemente acumulabas puntos y los gastabas en lo que quisieras, ¿no? Entonces básicamente va a haber 13 valores de sociedad en nuestro país, ¿vale? 7 que vuelven de EU3, EU2, 1 que ha sido partido en 2, ya hay 4 nuevos, en total hay 13. Estos valores de la sociedad están afectados por qué acciones hagas, como qué políticas escojas en una ley, qué reformas escojas, etcétera. En fin, en resumen, ¿qué significa esto, que algunos estaréis flipando en colores? Básicamente es la idea de si tu país es más centralizado, más descentralizado, si tiras hacia una aristocracia, hacia una plutocracia, si tiras hacia la servidumbre, hacia vasallos libres, innovación, esto era como raro, ¿no? Porque era como o eres alguien innovativo o eres como alguien cerrado de mente, que es como ningún país objetivamente quería ser cerrado de mente, podría ser rollo tradicionalismo versus modernización, algo así, mercantilismo versus libre comercio, ofensivas contra defensivas, tierra contra mar, calidad contra cantidad, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las que más veo que vayan a cambiar? Obviamente, innovación versus cierre de mente, esto dudo que esté, luego, naval contra tierra, es como ¿por qué tengo que elegir entre los dos cuando se me pueden dar bien ambas cosas? Yo creo que estas dos son claros candidatos a ser eliminados, y luego, por último, aristocracia versus plutocracia, es algo particular de las monarquías, ¿no? Bueno, podríamos encontrarlo supongo en todas las sociedades, ¿no? Pero supongo que es algo que suena muy a monarquía, entonces veo aquí esto reemplazado por algo más genérico, quizá, que se pueda aplicar a cualquier tipo de gobierno con el que estés jugando, y de hecho, en cierta medida, nos confirman ya varios, ¿no? Nos confirman, por ejemplo, la servidumbre aquí, la servidumbre vuelve 100% como valor nacional, y los baseos libres, ¿no? O sea, es que no son baseos libres realmente, ¿no? Es la idea de si apuestas por la esclavitud, por así decirlo, en tu país, que no es esclavitud en sí, pero eso, el tema de trabajar para la nobleza, por así decirlo, que no deja de ser esclavitud, pero para que me entendáis, o simplemente eso, hacia la individualidad de los individuos, ¿no? Así que, bueno, bastante, bastante información, da mucho para brainstorming esto, como digo, tampoco nos rayemos muchísimo, porque pensad que el juego es que yo creo que saldrá mínimo en un año, año y medio, entonces vamos a tener muchísimos diarios de desarrollo para ir concretándolo todo, entonces, por ejemplo, eso, sobre los estamentos, pues la semana que viene van a detallarlos un poco más, y luego, bueno, tío, si alguien a día de hoy duda de que esto vaya a ser el EU5, tío, de verdad, pedid cita en el médico, porque esto ya es flipante, en fin, chicos, cuidaros mucho, nos vemos en el siguiente vídeo, chao, chao.